Muy buenos días, muy buenos días. Ahora es 11.2 del 2023. Hermanos, espero que estén bien, que se encuentren gozando de una plena salud y con un buen sentido de lujo. Como dicen las Sagradas Escrituras, que seamos felices con el Espíritu Santo. Que recibamos esa alegría, esa paz, ese consuelo de parte de Dios, ¿verdad? Porque lo promete estar ahí con nosotros. Les voy a traer la palabra del Señor este día, está en Salmos 55.22. Ahí es del Señor donde nos dice que le echemos todas nuestras cargas a nuestro Dios, que le demos todas nuestras cargas a Dios. Para que no es el que el juzgo se haya batido para siempre. O sea, tú tienes que usar tu boca. Y decirle al Señor que todas estas problemas, todas estas ansiedades, todas estos malos pensamientos que tú usas en tu mente, todo ese odio que tienes hacia el prójimo, todo lo que no es amor, lo que no es de Dios, depósitaros sobre Dios para que te sane, que te sane completamente todo lo que necesitas que el Señor te sane. Porque grande es el poder del Señor, grande es su misericordia. Él los ama tal como estamos. Dios, no vaya a pensar que porque tú estás mal en la condición, ¿verdad? de alabar al Señor, o que te sientas aglumado de pecados o de cosas así. Dios te recibe tal como estás ahorita. El vino a los enfermos, dice la Sagrada, el vino a los enfermos. Lo que está diciendo ahí es que el vino, nosotros estábamos desconectados con él. Él vino para enseñarles que por medio de nuestro Jesús, aceptándolo a él como nuestro Salvador, y venir con un corazón arrepentido, él lo mandona y nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, recibirá una nueva, un nuevo cuerpo, o sea, una nueva manera de pensar. No es que vas a recibir un cuerpo de carne nuevo, no. Adentro de este cuerpo te vas a sentir renovado, porque vas a pensar diferente, vas a amar al prójito, o que el Señor tenga misericordia en ese término, Señoría. Vamos a empezar a perdonar a los que nos han lastimado, los vamos a liberar de todo eso. Pero hay que depositar todo esto al Señor. Señor, te traigo todas estas cargas porque yo en realidad lo leo. Pero tienes que mover tus labios, tienes que mover tu boca, tienes que decirle, Señor, yo ya no puedo con esto, ayúdame. Tu palabra dice que tú me ayudarás en esto. Así que Él está ahí esperándonos para ayudarnos. Hermano, que no sea demasiado tarda para que llegue para repetir mi vida, al cambio de vida, para que todo en su alrededor le vaya bien. Y mira, uno de los, el mandato más importante es que uno como padre, la cabeza del hogar tiene que dar ejemplo a sus hijos. Tiene que dar ejemplo que que todo se hace en el nombre del Señor. todo camina bajo la mano del Señor, humillándolos al Señor para que Él nos pueda dar la sabiduría para hacer con los hijos juntos y cambiarla la la humanidad. ¿Me entiendes? Aquí hay alguien que iba adelante. Llamero me lo arrastraba a un carrito que salió, pero creo que iba bien desconectado. Pero ahí es donde dice que el Señor te cuidará. Qué bueno que yo vaya hablando de las cosas del Señor y me abrió los ojos para que no le vaya a golpear, ¿Verdad? Así como trabaja el enemigo, te descuidas y te lleva. Te lleva a... No sé. Ojalá ya uno esté preparado cuando se lo lleve. O sea que se muera uno, ¿Verdad? Bueno, todo lo que quería pronunciarles este día, decirles, échale ganas. No desmayen. Con Dios todo es posible. Con Dios. Hay que depositar todas nuestras cargas a nuestro Señor. Pero hay que decirse las cosas para que los ayudes. ¿Amen? ¿Por qué? Hasta pronto, pa' chau.